de la fe. ¿En algún momento conseguiste esa Biblia? ¿Te la llevaron o nunca te la entregaron? Nunca. Ni a mí, ni a ninguno de los presos políticos en esa instalación. Ni una Biblia, ni ningún otro tipo de material de lectura. ¿Cómo explicar una retórica, un discurso tan hipócrita en el que alude tanto, porque lo hace Murillo y lo hace Ortega también, que Dios, etc., etc., e insistentes interrogatorios, de que aún en las cárceles más extremas del mundo, donde hay terroristas del extremismo islámico, han recibido el Corán. Y yo cuando les mencionaba esto, los interrogadores se ponían muy molestos. Pero es muy difícil explicar el nivel de aislamiento que existe en esa cárcel. Yo aún no estoy emocionalmente preparado para hablar en público y en detalle de las situaciones que pasamos. Estoy sanando todavía con la ayuda del amor de mi familia, con la ayuda de la oración. Pero sí te podría adelantar de que fue una travesía muy dolorosa, pero que al mismo tiempo, aún en ese lugar tan oscuro, llegaba la luz de la esperanza por la vía de los mensajes que en algún momento me podía enviar mi familia. Mi familia en Nicaragua, cuando me visitaba, no me daba ningún tipo de noticia en detalle sobre lo que pasaba en el exterior, por razones que ustedes imaginarán. No teníamos mucha información de lo que pasaba afuera. Así que se limitaban a decirme que mi familia estaba bien, que mi hija estaba bien, que mi esposa estaba bien. Yo no tenía ningún detalle del mundo exterior, pero sí me decían que había mucha gente que no nos olvidaba, mucha gente orando por nosotros. Y eso me daba mucha fortaleza. Oye, me has dejado... Pues a mí me duele, ¿no? Como ser humano me duele, independientemente que sea periodista, pero me has dejado peor aún. Porque con Félix se ha hablado de todo lo que hemos tenido que hablar en su momento. Escucharte decirme ahora que no estás preparado emocionalmente para hablar de lo que pasaba ahí dentro, me preocupa mucho entender, si nos ayudas a entender, por qué emocionalmente no estás preparado para hablarlo. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿O qué es lo que pasa? ¿Por qué no estás listo para hablarlo? ¿Tan atroz fue lo que pasó ahí? Cuando uno pasa por un proceso en donde tus libertades son coartadas de una forma tan extrema y cuando pasas por tanto tiempo aislado del contacto externo, pero además de eso también hay, ¿cómo te podría decir?, otras personas que vivieron la experiencia. Yo creo que por respeto a todos los que estuvimos ahí es importante que no hablemos a título de todo el grupo y no se ha dado esa oportunidad todavía. Yo no he tenido la oportunidad de sentarme con el resto de hermanos y hermanas que pasaron por ese proceso para poder hacer una catarsis, digamos. Entonces cualquier cosa que yo diga puede herir sensibilidades. Yo quiero ser muy respetuoso de los otros hermanos y hermanas que pasaron por ahí, pero sí puedo hacer algunas descripciones generales y explicar a qué me refiero cuando hablo del dolor. Frente a mí, es decir, al otro lado de la celda donde yo estaba, vi morir poco a poco al general Hugo Torres y vi cómo se fue marchitando la salud de un hombre muy fuerte y cómo esa muerte nos marcó de una forma muy fuerte. Sin embargo, al mismo tiempo vi una enorme capacidad de resiliencia. Te debo decir que nadie se quebró. No hubo en ningún momento nadie que haya sucumbido ante las insistencias de que filmáramos videos admitiendo culpabilidades y eso a mí me hace sumamente orgulloso de todos los hombres y mujeres que estuvimos en ese terrible lugar. Pero tampoco lograron que se sembrara en nuestro corazón el odio. Es decir, siento que la manera en que las personas que estuvimos bajo ese secuestro respondimos de alguna forma, y quizás esto sonará un poco idealista, de alguna forma también cambió aunque sea uno o dos corazones dentro de esa cárcel. Vieron que ninguno de nosotros en ningún momento hemos abogado por un cambio violento o armado. Y yo espero que esa semilla que sembramos en ese momento a través de la no violencia en algún momento dé frutos. Porque no vamos a poder cambiar Nicaragua sin cambiar los corazones de aquellas personas que por razones muy incomprensibles continúan apoyando al régimen de Ortega. Tengo que serte honesto y es que también para mí es difícil porque quiero respetar mucho lo que me estás diciendo. Entiendo lo que mencionas, pero dime algo. Bueno, Félix, hoy, Félix, Félix nada más. Hoy Félix necesita apoyo psicológico, necesita terapia para poder salir de este trance en el que seguramente todavía estás. No fue un día ni una semana. Hoy Félix necesita ayuda. Sí, yo creo que es importante ser humilde y reconocer de que toda persona que pasa por un proceso tan traumático como esto la necesita y no tengo ninguna vergüenza en decirlo. Pero también debo decir que me siento muy fuerte. Me siento física y emocionalmente muy fuerte. Pero he visto que otras personas que han pasado por este proceso lamentablemente han salido con una serie de condiciones físicas, emocionales, con una serie de dolencias. Entonces, mi experiencia no necesariamente es ilustrativa de la experiencia que han tenido otros, a pesar de que todos estuvimos prácticamente bajo las mismas condiciones. El cambio de una celda a otra era mínimo. Yo estuve en aislamiento solitario una buena parte de mi estadía, pero luego fui colocado en una celda con acompañamiento, es decir, con otro preso político. Había privación de luz, interrogatorios durante largas horas, privación de alimentos en algún momento, aunque con la presión externa las condiciones se mejoraron de forma significativa al final del año 2022. Debo decir que en algún momento yo había llegado a perder hasta casi 60 libras. En este momento he ganado casi 30 libras de peso de noviembre hasta acá gracias a la presión humanitaria que se hizo. Pero a lo que me refiero es que las experiencias en este tipo de lugar son muy individuales. La forma en que cada uno de los presos de conciencia procesa ese terrible calvario, ese desierto, es distinto. Entonces yo quisiera que antes de compartir públicamente lo que vivimos, poderlo conversar con el resto de personas y no dar una apreciación que después pueda ser generalizada. Por ejemplo, en mi caso, yo fui golpeado muy fuertemente el día de mi arresto. Y si me permitís un minuto te cuento esa anécdota. Cuando me arrestaron hubo una golpiza tremenda. Yo llego al Centro de Auxilio Judicial, el Chipote, y uno de los oficiales me dijo con una risa irónica, aquí en el Chipote no golpeamos a nadie. Sabemos que cuando vos salgas de aquí vas a decir que te golpeamos. Y decílo, pero asegúrate de que no digas que fue en el Chipote porque fue afuera de las instalaciones. Y yo les dije, por supuesto, tengan ustedes toda la seguridad que voy a hablar con la verdad y que se va a saber lo que pasó en este lugar. Entonces yo digo con la verdad. A mí dentro del Chipote no me golpearon. Me golpearon afuera. Y incluso me tomó algunos días poder sanar esa golpiza. Sin embargo, no sé si esa experiencia en la cual yo no fui golpeado es la que tienen otros. Por ejemplo, en mi caso, es un segundo ejemplo, la pérdida de peso tan extrema que llegué a tener en algún momento se debió generalmente a mis ayunos prolongados y a las huelgas de hambre. Hice tres huelgas de hambre en el momento, pero no necesariamente fue la experiencia que vivieron otros. Lo que sí puedo decir es que los tratos inhumanos, la privación de la luz, el aislamiento y el solitario que vivieron especialmente las mujeres que estaban en el Chipote es algo que debe ser denunciado.